Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a esta Jornada de Autismo y Sanidad de la Federación Autismo de Madrid. Soy Luis Pradillos, director de la Federación. Os queremos dar en nombre de todo el equipo la bienvenida y el agradecimiento por acompañarnos en este día. Un año más que celebramos la creación de la unidad Amitea hace ya nueve años y además también estamos de celebración porque este año es nuestro 20 aniversario, con lo cual espero que esta jornada cumpla todas las expectativas y podamos compartir cosas muy interesantes como las que van a pasar a lo largo de la mañana. Vamos a hablar de bullying, de genética, de nuevos fármacos y sin más, nada, agradeceros a todos vuestra asistencia y que disfrutéis de la jornada. Doy paso a nuestro anfitrión al doctor Celso Arango. Buenos días a todos. Mi nombre es Celso Arango y soy jefe de servicio de psiquiatría de niña y adolescente de este hospital y me corresponde a mí hacer de maestro de ceremonias, lo cual es un privilegio, viceconsejero de Sanidad, director general del Hospital General, presidente de la Federación Autismo Madrid, parlamentarios y portavoces de la Asamblea de Madrid, senador Tomás Marcos, queridos amigas y amigos, parece mentira, pero llevamos ya aquí nueve años de forma consecutiva celebrando estas jornadas de autismo y sanidad y para nosotros la verdad es que es un privilegio el poder trabajar con la Federación Autismo Madrid, y con todas las personas que de una forma u otra están relacionadas con el mundo del autismo y acuden a este hospital que espera ser un hospital amigo de la discapacidad y amigo en concreto también de todo lo que tiene que ver con el mundo del autismo. Voy a hablar en nombre de todas aquellas personas que son muchas profesionales que han trabajado a lo largo de estos años, psiquiatras, psicólogos, enfermeras, trabajadores sociales, en los programas de autismo de este hospital. Yo quiero recordar que todo lo que se ha realizado en este hospital ha nacido como yo creo que deben nacer las cosas y los programas clínicos, de abajo arriba, no de arriba abajo, sino de abajo arriba. Fueron los pacientes, fueron las personas con autismo, fueron sus familiares los que detectaron una necesidad básica, un problema muy sencillo y es que las personas que tienen autismo tienen más dificultades para acceder al sistema nacional de salud, al sistema público de salud, que las personas que no lo tienen, lo cual parece una injusticia fundamentalmente para personas que tienen mayores dificultades para otros muchos aspectos de la vida. Y ese es el problema que intentamos resolver con un programa inicial, que es el de Amitea, que acerca el sistema público de salud a todas aquellas personas, independientemente de las dificultades que tengan en un momento u otro de la vida, y que facilita y hace más amigable esa atención sanitaria que en muchas ocasiones es hostil. Es hostil para mí, es hostil para muchos y, desde luego, es hostil también para las personas con trastorno del espectro autista. El programa y los programas han ido creciendo y se han ido innovando. Estamos muy orgullosos de aspectos que tienen que ver con la telemedicina, aspectos que tienen que ver con la inclusión de nuevas técnicas, de TIC, de TORTEA, que facilita esa desensibilización antes de venir a nuestras consultas, de programas que tienen que ver con innovadores, como la atención, con animales, con perros, con colaboraciones con distintas fundaciones. A día de hoy hay más de 2.800 personas con autismo que reciben aquí ayuda de muy distinto tipo relacionada con su salud en todas las especialidades que oferta este hospital. Y es una atención que yo creo que está muy centrada, con vocación de servicio muy centrada en el paciente. Cuando nosotros detectamos que las personas que nos atienden tienen demandas muy relacionadas con la neurología o con la nutrición o con digestivo, lo que hacemos es traer a los profesionales, que se desplacen los profesionales y que los atiendan en el espacio en el cual las personas con autismo están acostumbradas a recibir ese tratamiento. Son los profesionales los que vienen, en este caso, a MITEA y no los pacientes los que se desplazan a esos nuevos lugares que a veces son desconocidos e inhóspitos. Estamos orgullosos de que MITEA ha sido una parte fundamental en la consecución de los más de 500 puntos FQM del servicio. Y tenemos algunas novedades. Acabamos de recibir un apoyo y una financiación por parte de una ONG que se llama Delivering Better Lives, que a través de Curarte va a hacer una cámara GESEL para que se puedan hacer programas de educación a personas y de formación, sin que eso interrumpa en la evaluación en lo que es el diagnóstico del autismo. Y les presentaremos también aquí algunos proyectos que tenemos actualmente en marcha. La autora Covadonga Martínez y Azcaneja y la autora Maraparellada, tanto para intentar reducir el acoso escolar, no específicamente en autismo, pero en niños con necesidades educativas especiales, con problemas, donde están incluidos muchos niños que tienen autismo. Y también dos proyectos europeos que acaban de ser financiados. Del segundo hemos tenido conocimiento hace muy poquito. Los dos con más de 100 millones de euros. Uno para un desarrollo de plataformas para estudios y ensayos clínicos pediátricos, que coordina la doctora Carmen Moreno, que está aquí en la audiencia y es parte de MITEA. Y otro específicamente relacionado con el autismo. Y desde este hospital se va a coordinar una plataforma para desarrollar, con financiación de la Unión Europea, todos los ensayos clínicos no comerciales para nuevas moléculas que tengan que ver con el autismo a nivel europeo para todas las edades, niños, adolescentes y adultos. Y yo creo que es un hito que se ha conseguido y quería compartirlo con ustedes porque es algo muy reciente. Voy a acabar ya simplemente agradeciéndoles. Nada de lo que se ha conseguido lo hubiésemos conseguido sin su apoyo y ayuda. Y es un trabajo conjunto. Y ustedes nos han dado el reconocimiento, que es algo que en este país no se da mucho. Y nos han dado el cariño y el aliento para seguir trabajando. Pero también nos han dado algo muy importante. Y nos han identificado en qué cosas podríamos funcionar mejor y cuáles son las áreas de mejora. Y esas las hemos ido intentando resolver con todos ustedes. Ejemplo de eso es estas jornadas, como las jornadas anteriores, donde los temas que son de preocupación para las personas con autismo, para sus familiares, han sido identificadas conjuntamente. Y conjuntamente hemos buscado cuáles pueden ser los mejores ponentes que pueden hablar sobre las mismas. Así que, sin más dilación, voy a agradecerles su presencia aquí. Y voy a dar paso a don Manuel Nevado Ojeda, que es el presidente de la Federación Autismo de Madrid. Manuel. Gracias, Celso. Buenos días a todos. Querido Fernando Prado, viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Estimado doctor José Eva Barroeta, director gerente del Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Querido Celso, jefe del Servicio de Psiquiatría del Niño y Adolescente del Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Señor diputado de la Asamblea de Madrid, Tomás Marcos, senador y portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad. Nuestra querida Lucía, que siempre acude a nuestros actos, que es la presidenta de dicha comisión también en la Asamblea. Doctor Posada, que es director también del Instituto de Investigación de Enfermedades Raras. Queridos miembros también de la Junta Directiva de la Federación Autismo de Madrid. Profesionales de AMITEA, que nos acompañáis. Y resto de profesionales de los distintos servicios de este hospital. Y de otros centros sanitarios, como el doctor Nevado, que tenemos la suerte que nos acompañe también aquí hoy. Y también de centros educativos de la universidad. Tenemos a Israel, que es el creador del programa de patas azules para la intervención asistida con animales. Muy importante en la intervención con todos nuestros chavales en la unidad MITEA. Y en general, a los ponentes, a los presentadores, a todos los asistentes a esta jornada, pues muchas gracias a todos por acompañarnos esta mañana. Mis primeras palabras son de agradecimiento al doctor Fernando Prados, viceconsejero de Sanidad, que nos acompaña en esta cita tan importante para el colectivo de profesionales y familias de personas con TEA. Muchas gracias, Fernando, porque los retos que tenemos a nivel sanitario y que plantea el colectivo son importantes. Y el compromiso de la Administración que hoy aquí se evidencia con tu presencia, ya creo que es el segundo año que vienes a acompañarnos, es muy necesario para mejorar la calidad de vida de las personas con TEA y sus familias. A doctor José Babarroeta, director gerente de este hospital, en el que nos estamos dando cita esta mañana, gracias también por su apoyo y colaboración. Ya sé que sin el Hospital Agro de Marañón y sus subprofesionales no sería posible desarrollar este proyecto. Hemos estado hablando antes un rato y está claro que no solamente sobre los papeles, sino que a nivel personal he visto que está enganchado uno más en todos los temas que tienen que ver con el autismo. Gracias. Agradecer, como no, la presencia en esta mesa, como siempre, del doctor Césarango. Querido César, gracias una vez más por tu apoyo constante y el interés que tienes por todo lo que tiene que ver con el autismo. Como sabéis, el hospital cuenta con la unidad a mi idea una de las grandes referencias y ejemplos a nivel sanitario de cómo trabajar en favor de las personas con TEA y sus familias. Contar con este espléndido espacio es otro de los alicientes de la jornada que hoy celebramos, en el que todos nos sentimos arropados y con las mejores herramientas para poder llevarlo a cabo. Me alegra mucho estar un año más aquí, en la inauguración de esta novena jornada Autismo y Sanidad, y que en esta ocasión hemos querido llamar hacia la excelencia en salud en TEA. Nueve años reuniéndonos en este recinto para debatir, conocer y poner en común aspectos vinculados a la sanidad y al autismo. Algo que no sería posible sin la inyeccionable colaboración y apoyo de figuras claves del sector, como el doctor Césarango o la doctora Mara Parillera, coordinadora de AMITEA, y a la que tendremos la oportunidad luego de escuchar como ponente en esta misma jornada. Así como del resto del fantástico equipo del que se rodean. Gracias a su empuje y confianza, esta jornada ha ido creciendo, ha ido adquiriendo una imagen propia hasta convertirse en el principal referente de todos los encuentros profesionales sobre autismo y sanidad que se celebran en la actualidad, no solo a nivel nacional, sino también incluso a nivel internacional. Justamente este año, en la Federación Autismo Madrid celebramos nuestro vigésimo aniversario. Veinte años trabajando por la calidad de vida de las personas con TEA y sus familias en la Comunidad de Madrid. Un año en el que miramos a AMITEA con expectación, ya que siendo precisamente uno de los grandes logros que se han conseguido en la Comunidad de Madrid para las personas con autismo, y una vez demostrada su indudable utilidad, creemos necesaria su expansión a otros centros, creando una nueva AMITEA satélite en otro hospital que permita el acceso a muchos más usuarios y, sobre todo, a sus familias. Y lo importante en este caso, y ya que tenemos aquí al viceconsejero, es que yo creo que ellos están convencidos y decididos a que esto se lleve a cabo cuanto antes. Gracias, Fernando. Esperamos que en este año se cumpla la tan esperada consolidación de la Unidad de Diagnóstico Complejo de Personas con TEA, recogida este año en el Plan de Salud Mental 2018-2020, y que fue creada y puesta en marcha en este hospital en abril de 2016, que sin duda alguna está contribuyendo a la mejora del diagnóstico especializado en la red de salud pública y que además tenemos la suerte de contar con la doctora Mara Prellada como coordinadora de la misma. También hemos puesto en marcha el servicio Patas por el Autismo. Se trata de un proyecto sociosanitario de acompañamiento a las personas con TEA, asistido por animales, perros terapéuticos, para el acceso a la atención sanitaria. Las intervenciones se llevan a cabo en AMITEA. En este proyecto se implanta un servicio en el que las personas con TEA acuden a consulta de especialistas médicos en el hospital acompañados de perros, con las ayudas de expertos educativos y técnicos con la experiencia en el manejo del perro, que facilitan la espera e intervención terapéutica de los profesionales sanitarios, que antes era imposible. Había ciertas personas con autismo que no podíamos traerlos al hospital porque sus condiciones y sus características no permitían que los doctores pudieran verles y examinarles. El proyecto Patas por el Autismo se fundamenta en el convenio de colaboración firmado entre la Universidad Rey Juan Carlos y la Federación Autismo Madrid para la implantación de actividades de intervención asistida con animales y, en concreto, dirigidas a población vulnerable como son las personas con autismo. Tenemos por delante una jornada muy interesante, con unas plancias cargadas de información y utilidad. Un menú que se ha elaborado con mucho mimo, con dedicación y buscando siempre ese toque actual y de interés para todo el público, para profesionales, estudiantes y familiares que hoy nos acompañáis. Espero que hayamos tenido suerte y hayamos acertado. Quiero aprovechar esta oportunidad para recordar que desde la Federación Autismo Madrid trabajamos para concienciar a la sociedad en valores, respeto, inclusión, compromiso, sensibilización y solidaridad. La integración plena de las personas con autismo en nuestra sociedad se consigue respetando los derechos fundamentales y garantizando la accesibilidad universal. Nuestro esfuerzo como sociedad se ha de centrar en desarrollar de forma conjunta el bienestar y visibilizar el potencial de las personas con TEA en todos los ámbitos de la vida para que puedan tener una adecuada calidad de vida. Es momento de incidir en las necesidades del colectivo de personas con autismo y darle respuestas de una manera transversal desde todos los organismos competentes. Debemos continuar trabajando sin descanso, pero con firmeza, unidos y siempre dispuestos para dejar a las personas con TEA una sociedad inclusiva, diseñada para todos y poder contar con los máximos recursos que mejoren su calidad de vida y la de sus familias. Nada más, deseo que esta jornada sea provechosa para todos y sea un éxito, como otras veces ha sido, y solamente deciros que gracias por vuestra presencia una vez más en esta novena jornada de autismo y sanidad. Muchas gracias, Manuel. Tiene la palabra ahora Joseba Barroeta, director gerente del Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Viceconsejero de Sanidad, doctor Prados, presidente de la Federación de Autismo, Manuel Nevado, profesor Arango, profesor Arango, muchas gracias a todos los que aquí están presentes por este marco en el que nos encontramos y en el que yo les aporto la bienvenida. Quiero, en primer lugar, sin duda, agradecer a la Federación Autismo Madrid que haya escogido un año más en el Hospital Gregorio Marañón para la celebración de esta novena edición de la jornada Autismo y Sanidad, que se ha consolidado como un imprescindible punto de encuentro entre pacientes, familiares y profesionales sanitarios. Nos sentimos muy honrados al acoger esta sesión porque ofrecer respuesta a las necesidades asistenciales de nuestros pacientes, darles voz y escucharles, forma parte esencial de nuestra visión de la sanidad. Y el Hospital Gregorio Marañón ha asumido, además, el compromiso de ofrecer la mejor atención posible a las necesidades específicas de salud de las personas con trastorno del espectro autista. En ese sentido, el Gregorio Marañón puso en marcha en abril del año 2009 el primer programa para la atención médica integral de los pacientes con trastorno del espectro autista, Amitea. Fue una experiencia pionera cuyo principal objetivo era dar una atención médica coordinada y especializada a la población con trastorno del espectro autista de la Comunidad de Madrid, para cubrir sus necesidades básicas de salud. Dependiente del servicio de psiquiatría del niño y el adolescente en nuestro hospital, el programa está formado por un equipo multidisciplinar de profesionales sanitarios muy especializados y con una gran experiencia clínica en la identificación y tratamiento de este tipo de trastornos. Amitea trabaja para dar una respuesta eficaz a las necesidades de atención sanitaria de las personas con trastorno del espectro autista, compartiendo con la Federación Autismo Madrid el objetivo de mejorar su calidad de vida y también la de sus familias. Entre sus objetivos específicos, destaca el de facilitar el acceso a los servicios sanitarios de las personas con un diagnóstico de trastorno del espectro autista y coordinar y gestionar todos los procesos que derivan de dicha atención, porque con frecuencia las personas con trastorno del espectro presentan de forma asociada problemas de salud que requieren de una atención especializada. Amitea es un programa consolidado en nuestro hospital y es un modelo de referencia a nivel nacional para facilitar la atención sanitaria a las personas con trastornos del espectro autista, apareciendo como buena práctica asistencial en la Estrategia de Salud Mental del Ministerio de Sanidad. Además, cada vez más servicios de nuestro hospital desarrollan protocolos de actuación o material específico para dar respuesta a las necesidades de salud de estos pacientes. Además de la puesta en marcha del programa Amitea, la Comunidad de Madrid ha dado otros pasos adelante en la atención a los pacientes con estos trastornos. La firma de un convenio marco de colaboración entre la Federación Autismo Madrid y el Servicio Madrileño de Salud permitió realizar numerosas acciones conjuntas de información y asesoramiento, formación a profesionales de la salud y acciones de sensibilización. Entre los retos planteados en ese convenio se destacó de forma especial la necesidad de contar con un nuevo sistema de detección precoz y diagnóstico diferencial de los trastornos que ya es una realidad. En el año 2016 inició su funcionamiento en el Hospital Gregorio Marañón la Unidad de Diagnóstico Complejo de Trastornos del Espectro Autista, de referencia para toda la Comunidad de Madrid. Su objetivo es la evaluación de niños y adolescentes hasta los 18 años en los que el diagnóstico del trastorno del espectro autista no se ha podido realizar en los servicios habituales y necesitan una valoración más extensa y especializada. Esta unidad recibe actualmente derivaciones desde los servicios de psiquiatría y salud mental, infanto-juvenil y de neuropediatría de todos los centros sanitarios de Madrid. Tras una exhaustiva evaluación psiquiátrica y psicológica, que incluye también entrevistas con la familia, la unidad ofrece un diagnóstico diferencial que permite ofrecer las soluciones terapéuticas más adecuadas en cada caso. Los profesionales del servicio de psiquiatría del niño y del adolescente del Hospital Gregorio Marañón, del que depende el programa MITEA y la unidad de diagnóstico complejo, trabajan con criterios de mejora continua de la calidad que les ha llevado a un amplio reconocimiento científico y social. Están en posesión del sello de excelencia FQM 500+, una de las acreditaciones de calidad más exigentes y este mismo año han sido designados como servicio de psiquiatría con mejor reputación a nivel nacional, según el monitor de reputación sanitaria. Han obtenido el premio Best in Class al mejor servicio de España y el galardón de oro en el premio Iberoamericano de calidad 2017 en la categoría de Administración Pública, además de los reconocimientos individuales otorgados a profesionales del servicio. Por todo ello, quiero finalizar mi intervención con un reconocimiento público al servicio de psiquiatría del niño y del adolescente del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, cuyo protagonista es el profesor Arango y sus colaboradores, y en especial a todos los profesionales que trabajan en la atención a personas con trastornos del espectro autista, por la gran labor diaria que realizan y que les ha reportado un merecidísimo prestigio científico y también social. Por supuesto, felicitar a la Federación Autismo Madrid por la organización de esta jornada con la confianza de que las conclusiones y propuestas de actuación que hoy se obtengan nos van a permitir mejorar en la atención a las personas con trastornos del espectro autista y, en definitiva, van a contribuir a que seamos un hospital mejor, más cercano y más accesible a todos. Muchas gracias. Y para finalizar este acto y dar inauguración oficial a estas jornadas, tiene la palabra el doctor Fernando Prado Roa, viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Fernando. Gracias, Celso. Gracias, don Manuel, presidente de la Federación Autismo Madrid, feliz por esta invitación y trasladarte los saludos y el abrazo del consejero, que le ha sido absolutamente imposible estar hoy aquí en cuestiones de agenda y que me ha permitido tener yo el honor de poder inaugurar estas jornadas. Muchísimas gracias, gerente del Hospital General Universitario, Gregorio Marañón, que siempre presta su excelente salón de actos, estas aulas, para este tipo de encuentros entre profesionales y pacientes. Y, por supuesto, gracias, profesor Celso Arango, jefe de Servicio de Psiquiatría de Infantil y Adolescente, por participar también en estas jornadas y por todo lo que has planteado de excelencia en cuanto al servicio que diriges. También agradecer la presencia de la subdirectora de atención al paciente, con la que he tenido la enorme fortuna de trabajar hasta hace unos días. Seguiremos trabajando, por supuesto, y de la que tanto he aprendido. Y una de las razones, la verdad, es que la Consejería de Sanidad tiene muy en mente, de forma permanente, la atención a las asociaciones de pacientes y a través de estas subdirecciones se está haciendo un trabajo absolutamente excelente que quiero agradecerte personalmente. También agradecer la presencia de los responsables políticos porque aportan también un sector esencial a la hora de resolver problemas y abordar soluciones para nuestros pacientes, en este caso para nuestros ciudadanos, por supuesto. A todos, a los profesionales, a los pacientes, a los familiares de los pacientes, también muchísimas gracias por estar aquí, porque de aquí vamos a recoger soluciones y vamos a ver aspectos y perspectivas absolutamente esenciales para abordar nuestro trabajo diario. La Comunidad de Madrid tiene una red de atención al paciente TEA, al paciente del trastorno del espectro autista, desde mi punto de vista excelente. Estamos trabajando desde hace unos años de manera coordinada, con una eficacia, la verdad, es que muy positiva, añadiendo nuevos proyectos, introduciendo nuevas visiones en el manejo de este tipo de pacientes y en los tratamientos que seguro va a continuar así porque ya se ha generado la inercia y en esta inercia es posible ir introduciendo nuevos aspectos que seguro que van a mejorar el manejo de estos pacientes. Pero yo quería referirme a una de las cuestiones que el profesor Celso Arango ha matizado en su intervención y es que es importantísimo que estos proyectos nazcan desde abajo y vayan yendo hacia arriba para conformar un servicio o una atención de forma integral. Estas asociaciones permiten generar sinergias que potencian enormemente el manejo del paciente y sin la participación de estas asociaciones, de la Federación Autismo de Madrid en este caso, sería muy difícil porque, quiera que no, la ciencia avanza por la ciencia, pero la humanización es absolutamente necesaria porque lo que tenemos que resolver, lógicamente, es el problema de los pacientes y de sus familiares. Y esa visión desde el día a día, desde el ejercicio de la medicina, pues no siempre se ha observado de una manera eficaz por los profesionales que, lógicamente, tienen que resolver también sus problemas profesionales. Por eso, agradecer a la Federación de Autismo esa colaboración permanente, ese espíritu de que todos caminemos juntos y podamos conseguir mejores soluciones. Muchísimas gracias, de verdad, Manuel, por todo ello. Y, por supuesto, el haber establecido este programa, Amitea, que desde hace ya años está dando unos resultados excelentes, pues nos exige el generar nuevas posibilidades para pacientes, tanto por cercanía y está en el programa, en el plan de salud mental de esta consejería, el poder ampliar a otros centros la atención de los pacientes. Pero siempre, sin perder el espíritu, sin perder la eficiencia, la eficacia, el saber, el conocimiento que tiene este centro y que tiene este hospital. Porque cuando decías que, como decía el gerente que la Federación había elegido este hospital, la Federación ha elegido este hospital, este hospital ha elegido la Federación, los pacientes han elegido a sus profesionales y los profesionales han elegido a sus pacientes. Y esto, ya digo, tiene un potencial que seguro que va a rendar en muchísimos y buenos resultados para todos. Yo no me voy a extender más. Quiero dar las gracias a todos y decirle a las personas con trastorno de aspecto autista, a sus familiares, que la Consejería de Sanidad tiene un interés especial, como lo tiene con todos los pacientes, pero también tiene un compromiso con esta Federación, con esta unidad y con este hospital, para que cada día hagamos las cosas un poquitín mejor. Muchísimas gracias y que todo esto sea un éxito. Inauguramos el fin.